hola qué tal amigos aquí andamos en un nuevo vídeo ahora les voy a hacer un recorrido que traigo de un cerco eléctrico lo prendemos y lo apagamos nada más para que vean que ya está en funcionamiento estos cablecitos falta ponerle su grapita para que se vean derechitos como ven y son tres hilos uno de ida uno de retorno uno de tierra y el otro es de la sirena el de la sirena me ando cayendo el de la sirena es este que está por aquí ahí es donde se escucha miren y les muestro la continuidad va hacia allá y sube a este tubo este tubo es el que lleva el circuito y empezamos de aquí y de aquí va el cerco aquí inicia regresa y sigue este es un cerco de desniveles entonces como pueden ver va a tener como escalones y la ventaja o lo mejor de esta cerca que es una cerca de 100% aluminio con excepción de los aisladores de plástico como pueden ver aquí poste poste y poste de aluminio entonces vamos a seguir caminando para que lo vean vean cómo se estructuró y cómo se hace este cerco y aquí vamos lo voy a alejar poquito a ver si alcanzan a ver la fachada completa tenemos la cerca poste 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 todo es de aluminio ahorita me acerco un poste de aluminio para que lo vean aquí como pueden ver va el el cerco no se encandela mucho el sol voy a cambiar el ángulo ok miren ahí está el cerco aquí tenemos una manguera voy a subir por aquí estas escaleras con cuidado para que vean y aquí está el los aisladores de paso amigos las cercas eléctricas llevan un aterrizaje a tierra aquí tuvimos que escarbar poquito para abrir esta varilla bueno más bien limpiar porque no no escarbamos y este cable que ven aquí es el que conecta a la tierra o se enlaza a la tierra del cerco y esa tierra se conecta a la cerca electrónica posteriormente seguimos como pueden ver aquí hay un en manguerado en este manguerado que se ven por aquí está él el cable o el circuito amigos espérenme poquito porque voy a pasar por una barba ya caminé por la barba y seguimos sale a ver les voy a mostrar el cerco como pueden ver por ahí está el cerco completo y seguimos con la manguera esta manguera es para conectar la cerca ahí ya un albañil va a enterrarlo nosotros cumplimos con el manguera para proteger nuestros cables dobles aislados y como es una casa que tiene doble patio y fachada pues se hace se hace esta manguera si no no la necesitará y aquí tenemos más aisladores de paso un cerquito por aquí está más altito de lo normal y ahora recorremos miren aquí les muestro de aluminio estos son los postes de aluminio postes de aluminio y postes de aluminio sal amigos ahí como pueden ver así es un ser como voy a alejar poquito para que lo ven mejor y los repito este es un cerco que es doble cerco le llamamos que es doble no porque sean dos simplemente porque es en dos entradas en fachada y patio y pues la diferencia que se comunican por una manguera sal amigos esto es todo por hoy ya nada más voy a activar la la cerca para que ustedes vean cómo suena voy a activar por aquí ok el energizador está allá adentro miren ahorita estoy aproximadamente a unos 15 metros y de estos 15 metros voy a hacer sonar el botón de pánico sal amigos ya salen por nuestra parte de este vídeo es todo no olviden darle like suscribirse compartir y seguirnos en tick tock facebook y youtube amigos cuando hagan su manguerado ponganle sus amarres para que no para que no se vaya a caer sal amigos hasta la próxima gracias a los que ya se suscriben y gracias a los que se van a suscribir después del vídeo ya saben tenemos el apartado de canales hay que darle like a los canales que están por ahí y eso es todo amigos ya saben que resolvemos dudas damos cursos de capacitaciones y también tenemos la sección de miembros del canal por ahí al hacerte miembro tienes unas ventajas y también tienes acceso a un grupo privado de los miembros salen los eso es todo y hasta la próxima y también